Camaradas, mi nombre es Uri Mendoza y bienvenidos a un nuevo video de resumen de semana. Estos bonitos videos aquí en el Alon Grab, donde les enseñamos todo lo que hacemos en el taller. En el video de esta semana tenemos varios proyectos, un CLA45, tenemos una Jaguar E-Pace, un M3, una corrección de pintura para la tundra. Son varios los proyectos que vamos a estar viendo durante este video. Así que no se despeguen y empezamos. Ahorita el proyecto en el que vamos a estar trabajando es nada más y nada menos que la Toyota Tundra que tenemos a mis espaldas. Esta camioneta ya la han visto varias veces, ya le hemos hecho varias cosas, sin embargo lo que vamos a hacer en estos momentos es una corrección de pintura. Ahorita les voy a explicar un poquito de detalle a qué me refiero con corrección de pintura. La camioneta ya tiene varios detalles con los años, hemos formado algunas ocasiones pero nunca la habíamos detallado a profundidad. Entonces la pintura ya está un poquito dañada, un poquito maltratada. Tiene mucha marca circular que les voy a enseñar, acompáñame. Y con esta luz podemos apreciar un poquito mejor las imperfecciones que tiene la camioneta y se pueden dar cuenta, tiene mucha raya circular. Esas rayas son chiquitas, son casi imperceptibles, pero ahí están y hacen que la pintura no se vea al 100. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es desaparecer toda esa raya circular, volver a dejar un terminado espejo y para lograrlo tenemos que recurrir a variar, varios pasos. El primero y segundo paso ya los hicimos, que fue primero lavar la camioneta por completo y después descontaminamos la camioneta. La descontaminada es pasar una arcilla que va removiendo todas las imperfecciones que están adheridas a la superficie de la camioneta y con la arcilla dejamos la superficie prácticamente lista para empezar a trabajar. Una vez que tenemos la camioneta lavada y descontaminada, empezamos con el proceso de asentado. Asentar qué es, vamos a lijar un poquito el transparente que es la capa superior de la camioneta, lijarlo un poco para desbastarlo y dejar un terminado mucho más liso. Dependiendo de qué tan dañada esté la camioneta, es la lija con la que tenemos que empezar. En este caso vamos a empezar con una lija 2000. Es una lija medianamente abrasiva, pero no tanto como si empezáramos con una 1000 o 1200, ya que el daño de la camioneta no es tan extenso. Empezamos con una lija 2000, vamos a lijar absolutamente toda la superficie de la camioneta y después vamos a ir gradualmente aumentando. En este caso vamos a utilizar tres pasos, que es lija 2000, vamos a utilizar lija 3000 y vamos a terminar con lija 5000. Con la lija 5000 ya vamos a dejar un terminado prácticamente plano alrededor de todo nuestro transparente y una vez que llegamos a ese punto podemos empezar con lo que es el pulimento. Ahorita están lijando lo que es el grado 2000 y ahorita vamos a ir avanzando poco a poco con todos los demás grados. Les vamos a ir enseñando los pasos, les vamos a ir enseñando los avances y sobre todo el terminado final que va a quedar como esperado. En este momento seguimos con la corrección de la pintura de la tundra y lo que estamos haciendo es trabajar nada más medio panel, lo que es la puerta, para que vean ustedes la diferencia entre un panel trabajado y un panel sin trabajar. El panel trabajado ahorita ya terminamos con lo que es el proceso de lijado. Ahorita ya llegamos hasta la lija 5000. Este es el terminado que nos da que es como matizado. Ahorita vamos a empezar a pulir para que puedan checar ustedes la diferencia entre un panel y el otro. Un nuevo día en el taller, un nuevo proyecto que viene a nosotros. Estamos hablando nada más y nada menos que de esta belleza. Es un CLA 45 AMG. Hemos forrado muchos CLA en los últimos meses. Creo que este era como el cuarto. Hicimos tres prácticamente iguales, en el mismo color. Sin embargo, esta belleza ya viene en un color diferente. Estamos muy emocionados ya que va a ser un color muy nuevo que no hemos forrado. Hemos forrado muchos tonos muy similares, ya que estamos hablando de un tono como tipo Nardo Grey de la marca Avery Denison. Sin embargo, no hemos forrado este en lo particular. Es un tono nuevo que acaba de sacar la marca Avery Denison hace relativamente poco en SEMA del año pasado. Y creo que probablemente sea el primero en Guadalajara en forrarse en ese tono. Ahorita los muchachos están en el proceso de preparación. Preparación es el... Parece que dejar la lámina lista para poder recibir el vinil. Se le pegó una muy buena lavada. Ahorita los muchachos están descontaminando para quitar todas las imperfecciones que pueda tener adheridas a la capa de transparente este vehículo. Y una vez que lo tengamos todo listo, todo descontaminado, vamos a pasar el vehículo a la cabina. Y una vez dentro de la cabina, empezar a desarmar para después empezar a forrar. Aquí podemos ver que este coche trae un poquito de puntitos blancos. Si nos alcanzamos a notar ahí, estos puntitos blancos no se quitan fácilmente, ya que pareciera que es una como brisa de alguna pintura de casa. Tal vez pintaron alguna reja o algo muy cerca de este vehículo y está lleno de esos puntitos blancos. Razón por la cual la descontaminada en este punto es vital. Para la descontaminada estamos utilizando esta arcilla, que es un producto especial para decir a cualquier tipo de plastilina. Sin embargo, es un producto especializado para detallado, que nos ayuda a desprender cualquier cosa que esté sobre de la lámina. Los muchachos están con mucho cuidado checando todos los puntitos blancos que tiene, todos se lo están quitando. Y esta arcilla nos ayuda porque no dañamos para nada nuestro transparente, sino que realmente desprendemos o zafamos de la superficie cualquier imperfección. Y nos deja un terminado así planito, bonito, para que el vinil quede flat y que no se vaya a ver grumocito ni nada por el estilo. Este tipo de pasos no te los puedes brincar a la hora de estar haciendo un preparado para un grab, porque si lo haces, el terminado final se va a ver bastante pinchurriendo. Ya tenemos el CLA listo en la cabina. En este caso vamos a estar utilizando el Grab Station número 1 para forrar este vehículo. Y una vez que los muchachos ya lavaron y descontaminaron todas las piezas, empezamos a desarmar. Quiero que vamos a desarmar todas las piezas que nos estorban para hacer un trabajo de grab perfecto. Lo primero que vamos a hacer es quitarle los rines. Esto nos ayuda por dos razones. Una, el vehículo va a estar más levantado, lo cual siempre es bueno. Dos, para quitar las fascias, porque vamos a remover las fascias, tenemos que accesar a un tornillo que se encuentra aquí, justamente. Pues quitando la llanta podemos tener mejor acceso a este tornillo. Y simple y sencillamente nos va a hacer la vida mucho más fácil. Pues quitamos las llantas, tenemos mejor acceso para poder desmontar ambas fascias. Además que las llantas vamos a pintar los rines. Entonces es parte del proceso. Vamos a desarmar varias otras piezas. Como ya comenté, se van las fascias. Las fascias a su vez hay que desarmarlas. No desmontarlas del vehículo, sino desarmarlas en sí. O sea, la fase hay que desmontarle todas las parrillas, todas las tomas de aire, todo eso que nos pueda llegar a estorbar para hacer un grab excelente. Vamos a quitar también manijas. Las manijas las quitamos para poder forrar bien toda la parte interior sin que tenga ninguna unión ni nada por el estilo. Vamos a quitar también alerón. Aquí tenemos un bonito alerón. Quitamos emblemas. Vamos a quitar faros y calaveras. Vamos a quitar antena y retrovisores. Esas son más o menos las piezas que vamos a estar desarmando en este vehículo. Los muchachos ya trajeron las torres y van a empezar a levantar el vehículo y empezar a darle. El soledad de este lado ya quedó listo en cuanto a todo lo que el preparado y desarmado refiere. Como se pueden dar cuenta, ya no tenemos montadas lo que son las fascias, ya no tenemos los emblemas, alerón. Muchas de las piezas que nos estorbaban para poder hacer un trabajo de calidad, manijas por ejemplo. Todo eso ya se removió, ya está todo el coche descontaminado y ahorita ya empezamos con lo que es el proceso de forrón. Vamos a ver el tono, Ángel está estrenándose con el cofre. Material súper, súper maleable. La verdad es que la marca Avery Denison que es este material es una chulada. Y vamos a ver cómo queda el cofre ya instalado. ¡Suscríbete al canal! Pues otro día en el taller, de hecho es un día que ya es tarde, ya casi son las 7 de la noche, casi es hora de cerrar. Hemos andado en friega el día de hoy, no he tenido oportunidad de grabar mucho, pero les quiero platicar un poquito en qué hemos andado. La entrada, el CLA ya tiene bastante avance, como vieron el día de ayer ya les hicimos el cofre. Ahorita ya instalamos los dos costados, digo, el costado junto con sus dos puertas. Y todo se ve increíble, estoy súper contento con cómo va este vehículo, una vez que ya esté completamente terminado. Tenemos aquí un M3, el cual el cliente nos proporcionó unas piezas en fibra de carbono. Que son estas de ahí, todo eso se instaló. También este M3 traía un golpe en la fascia, entonces se le cambió parte de la fascia, no el grab completo, sino te buscó la manera de acomodar para no cambiar el grab completo. Entonces el golpe estaba justamente aquí. Gran parte del golpe lo tapa la pieza que se puso en fibra de carbono y se cambiaron ciertas paneles del vinil. Y creo que se ve muy, muy bien. Honestamente estoy muy contento con el resultado final de este precioso M3. Y también se le puso la fibra no solo de enfrente, sino de la parte trasera. Entonces ya casi estamos terminando. Aquí está Ángel con los últimos tornillos. Y podemos ver este difusor y podemos ver la mitad del cuerpo. Pero ya quedó instalado el M3S y no junto con este Audi S3. Ya lo habíamos borrado, le arreglamos unos pequeños detalles. Ahorita a ver si podemos sacarles unas fotitos sobre los dos juntos. Entonces estaría muy padre para subir a Instagram. Si no me están siguiendo en Instagram todavía, la están defecando muy duro. Vamos a poner aquí el hashtag, digo el arroba para que nos sigan. Arroba el lado de un grabs. Va a estar chido. El contenido que estamos subiendo ahí siempre es un contenido bastante interesante. Vemos por acá una FPI de Jaguar. Aquí la tenemos de este lado. Esta camioneta la vamos a hacer de pintura de ring. Aquí los traen un tono de agencia, un tono más bonito de ring. Le va a ir muy bien. Vamos a poner una línea roja, un vivo así, un acentito chiquito. Pero que le va a dar bastante, bastante punch. Y también vamos a hacer polarizado, cerámico y pay position zoom a todo el frente. Para que da cuenta. Pues aquí ya tenemos bastante avance con el Dense Dense AMG CLA45. Como pueden ver de este lado ya tenemos los dos costados listos. El cofre están trabajando en la fase trasera. La fase delantera ya la han dejado muy avanzada. Ahorita no sé dónde la pusieron, pero ya es bastante el avance que tiene en ese espacio. La chiquita la tenemos de este lado. La chiquita. La fase prácticamente lista. La parte interior de la que fue la también ya está lista. Ya son varias las partes que están listas en este coche. Estoy muy, muy emocionado. No, la verdad es que los talleres fascinan. El interior de este coche es una belleza. O sea, el carbón. El arma apreció. Ahorita van a desactivar la alarma. Qué buen susto me sacó. Gracias Ángel. Aquí pueden ver un poquito los interiores. Tenemos fibra de carbono, tenemos pies, tenemos muchas costuras rojas y detalles rojos en la misma carrocería. Carrocería hoy no más, en los mismos paneles interiores. Tenemos la palanquita esta con el grabado de AMG. El escudo. Se ve muy, muy bien. Tenemos nuestro clóster con una pequeña pantalla digital en el centro. El volante también tiene piel, tiene un pedazo como de alcantara con los stitches en rojo grabado de AMG. Los asientos son una belleza. La verdad es que creo que los asientos de este vehículo son particularmente hermosos. Los sistemas de seguridad en rojo. Realmente lo que hacen Mercedes y AMG en conjunto es una belleza. Y quiero platicarles un poquito acerca de qué es esto de Mercedes, qué es AMG. Porque a lo mejor muchos ya lo dan por alto, no saben qué onda con una AMG. Nomás dicen, ah, es un Mercedes más padrote. Y hasta ahí. Y más o menos quiero platicar un poquito la historia de dónde viene AMG. AMG tiene sus inicios en los años 60, medio de los años 60, años 64. Más o menos es cuando podríamos decir que inicia la historia de AMG. Sin embargo, empieza la historia que desenvuelve en la creación de AMG desde el año 55. En 1955 Mercedes-Benz tiene un pedote en una competencia. Este pedo viene a raíz del hecho de que un chofer de un vehículo en una competición iba a enviar todo dar, pierde el control por tratar de esquivar un jaguar y se va contra las gradas, matando a 80 personas. Entonces, esto asustó muchísimo a los ejecutivos de Mercedes y decidieron retirarse de las competencias pensar que esto no podemos seguirlo haciendo, no podemos seguir afectando la vida de otras personas. Y paulatinamente, poco a poco, deciden irse saliendo de todo lo que tenga que ver con competiciones hasta el año 64. Es donde Mercedes dice, hasta aquí ya. Nuestra final de la era de las competencias es en este momento. Y vamos a buscar otras competencias. Empezaron a enfocarse más en los vehículos de gran turismo, en los vehículos un poquito más de lujo, en vehículos industriales. Todo ese tipo de cosas es el enfoque que toma Mercedes-Benz y decide salirse de todo lo que tenga que ver con competencias. Estamos hablando del año 1964, cuando eso pasa. Entonces, varios de los ingenieros de Mercedes se empezaron a sentir muy frustrados por el hecho de que ellos están muy enfocados en el área de competición. Y a la hora de que Mercedes-Benz les cierra por completo las puertas para seguir compitiendo, la desesperación que ellos sienten es muy, muy fuerte. Entonces, dos ingenieros de Mercedes-Benz deciden, por su cuenta, como hobby o de manera independiente, empezar a arreglar motores de Mercedes-Benz, empezar a hacerlos más rápidos, empezar a hacerlos como más preparados para competencia, aun cuando Mercedes-Benz ya no estaba compitiendo. Entonces, lo estaban haciendo de manera independiente, ahora sí que como hobby. Y así es como en el año 1965, estos dos ingenieros deciden fundar su propia empresa. Estamos hablando de... Voy a decir los nombres, probablemente los voy a pronunciar muy mal, ya que son nombres en alemán. Ahora sí que no me juzguen. Uno es Hans Aufer-Che, o Waffertech, una cosa así media rara. Y el otro es Edhard Melche. Estos dos ingenieros deciden estar haciendo sus motores, preparaciones de manera independiente, al mismo tiempo que seguían trabajando para Mercedes-Benz, entonces trabajaban de noche, trabajaban fines de semana, empezaban a trabajar en el garage de la casa de uno de estos dos ingenieros y posteriormente deciden nombrar a la empresa AMG. Las siglas AMG viene la A del apellido de Aufer-Che, la M del apellido de Melche, y la G es la ciudad donde Aufer-Che nació, que es la ciudad de Gross Apache. O algo así, no estoy muy seguro cómo se puedan llegar a pronunciar. Entonces deciden ellos empezar a hacer los motores, y paulatinamente el primero que decide salirse de Mercedes fue Erhard, y sabes que la neta yo ya no puedo estar en Mercedes, le quiero enfocar todo mi tiempo a esta nueva empresa que estamos construyendo, y se sale por completo de Mercedes. Aufer-Che tarda un poquito más, primero trata de ahorrar una lana, de quedarse ahí un poquito más de tiempo, pero eventualmente también sale de Mercedes, y empieza él su propia compañía junto con su camarada, contratan cada uno a su hermano, así es como AMG nace con solo cuatro empleados, y empiezan a preparar motores, empiezan a hacer competencias, empiezan a ganar competencias, empiezan a hacer un poquito de prestigio, y poco a poco fueron creando la historia de lo que es AMG. Tiempo después Mercedes les echa el ojo, dice estos güeyes están haciendo algo que se ve medio interesante, y les empieza Mercedes a pedir que preparen motores para ellos, Mercedes Benz se está preparando para volver a las competiciones, pero para eso estamos hablando de muchos años que pasaron, y nos vamos a dar un brinco muy grande hasta el año 1990, que es cuando Mercedes Benz empieza a vender desde sus concesionarias productos de AMG, empiezan a hacer un vínculo mucho más fuerte Mercedes Benz y AMG, y es en el año 1993 cuando nacen los primeros Mercedes AMG, que tú puedes llegar a ir y comprar directamente en la concesionaria. El primero que sacaron fue el C36, que era un motor, pues un clase C, que nada más lo mandaban ellos, Mercedes Benz fabricaba el vehículo, lo dejaba sin transmisión, lo dejaba sin motor, y lo dejaba sin varias partes del body kit, y lo mandaba a la fábrica de AMG, para que ellos le terminaran de poner todas estas piezas a su modo, y así es como nació el primer vehículo de producción Mercedes AMG, que te pudieras ir a comprar. Después empezaron a salir los V8, los G, la clase G, que es una camioneta bellísima, y fue la segunda camioneta que empezaron, bueno, el segundo vehículo que empezaron a hacer AMG y Mercedes Benz en conjunto, y de ahí para el real han hecho muchísimos, los C63, los CLA45, como estamos en este momento, fueron muchos los vehículos que empezaron a nacer de esa unión entre Mercedes Benz y AMG. Para el año de 1999, si mal no recuerdo, Mercedes Benz compra gran parte de la empresa AMG, y ya empiezan a ser justo ya más centralizado dentro de lo que es Mercedes Benz, ya que Mercedes Benz compró el 51% de las acciones de AMG, y después AMG empezó a fabricar sus propios vehículos, ya de la mano de Mercedes Benz, pero no era como que un Mercedes Benz que ellos pimpearon, sino que ya era un vehículo completamente AMG, el primero fue el Mercedes Benz SLS, que fue el Atlas de Gaviota, que fue un vehículo súper emblemático de AMG, después sacaron el AMG GT, que es un vehículo que todavía tenemos en producción a la fecha, y actualmente están preparando el Project One, que es un nombre que le han puesto a este vehículo hasta el momento. Pero más o menos es la historia de cómo sale AMG, entonces tú ves por ahí un AMG, sabes que es como que el chido de Mercedes Benz, es un vehículo que ya está preparado para competición, de alguna manera, o preparado para tener más performance, tiene body kit más exótico, se ven mucho más bonitos, se ven más sexys esos coches, y para la próxima ya saben, si ven un coche que dice AMG, de ahí es de dónde viene. Y pues bueno, ya dejamos lista la tundra, a esta camioneta le hicimos una corrección de pintura muy a profundidad, hicimos todos los procesos de lijado, de pulido con varios pasos, varios pulimentos de corte, el brillo que agarró es increíble, ahorita le sacamos al sol para que pudieran ver bien el brillo, me voy a acercar para que vean los reflejos, que ya no tiene las Surmarks, o las marcas estas circulares que les habíamos comentado, se ve muy bien la camioneta, realmente agarró muchísima vida, se ve como si estuviera recién salida de la agencia, y eso me encanta. Pueden ver el reflejo del sol, tenemos que lo que hacemos apreciar bien, ya no tenemos ninguna de esas marquitas circulares, que estaban alrededor de los reflejos, ni mucho menos, tenemos un terminado completamente espejo, a lo largo y ancho de toda la camioneta, de hecho si me acerco un poquito, voy a tener aquí mi mano, espero que lo alcancen a ver, a lo mejor el sol no nos deja ver bien, pero el reflejo que me está dando de la mano, conforme a la pintura, se ve como si fuera un espejo, y eso está increíble, fueron muchísimas las horas de trabajo, invertidas en esta camioneta, pero son horas de trabajo, bien 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 utilizadas, para darnos un resultado final increíble. Pues camaradas, ya quedó listo el CLA45 AMG, lo tengo justamente a mis espaldas, el tono quedó precioso, realmente estoy muy contento con el resultado final, hicimos no solo el wrap, sino que también agregamos cron de lit, y pintamos nuevamente los rines, ya estaban pintados, pero estaban un poquito pellones, entonces se volvieron a pintar los rines, se forró por completo todo el vehículo, estoy muy contento con el resultado, ahorita vamos a ver las tomas finales, para que analicen bien el proyecto, quedó muy bien, y también con esto me despido, pero fue un gusto tenernos por acá, nos vemos la próxima semana, con un video nuevo, con un proyecto nuevo, y no olviden visitar nuestras redes sociales, suscríbanse al canal, si les da el contenido, denle la panita para arriba, platíquenos ahí en la caja de comentarios, qué les pareció este video, y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!